... 10 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Estamos en vivo y le damos la bienvenida a nuestros primeros invitados. Se trata del doctor Edgardo Sandoya, médico cardiólogo, profesor de medicina basada en evidencia e investigador de la Facultad de Medicina del CLAE. Están trabajando en un proyecto sobre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares con población local de Maldonado que se llama 8 esenciales en salud cardiovascular, prevención primordial, que además fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y también nos acompaña Naomi Álvarez, ella es alumna de tercer año de la carrera de medicina, Naomi. Bueno, que integra además este proyecto, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, justamente queríamos hablar de este proyecto sobre factores de riesgo. Se hizo sobre 185 pacientes. Yo estoy viendo una ficha técnica, no sé si es la del trabajo o esto es un muestreo. No, no, no. No, el trabajo presentamos hace un par de semanas en la Semana del Corazón, en la Intendencia aquí. Se realizó sobre... En este momento tenemos 4.600 incluidos. Lo que presentamos eran 4.100 de lo que teníamos en ese momento. 4.100 adultos. Para poner la cosa en contexto, para quien no maneja estos temas de investigación, como el grueso de la población, es la más grande investigación respecto a este tema de Uruguay. Yo tenía esta información de 185 pacientes. En una de estas placas lo tenemos. Tenemos 185 pacientes de 64 años de edad en promedio, 58% mujeres, 42% hombres, 69% son usuarios de la salud pública y 31% usuarios de la salud privada. ¿Esto puede ser de alguna manera un tracking de un muestreo? No, no, no. Tal vez esos datos... Ahí, ahí en esa placa están los datos. Lo que sucede es que en esa placa que estaban mostrando que están esos datos, eso fue una investigación que se hizo años atrás referida a adherencia al tratamiento. Es decir, para algunas enfermedades crónicas, y esto era específicamente la hipertensión arterial, es necesario alimentarse bien, hacer actividad física y tomar medicamentos. Los seres humanos, los uruguayos en particular, sabemos lo que hay que hacer y en general nos cuesta hacerlo. Lo que medíamos en esa investigación de los 180 era cuántos tomaban los medicamentos de manera adecuada. Solo uno de cada cuatro. Lo que el médico les manda es uno de cada cuatro. Digamos, lo que el médico y el paciente acuerdan, hoy el mundo ha cambiado, ¿verdad? Pasaba de aquella medicina en la cual los médicos y el paciente le decíamos, y respondían a una medicina en la que la decisión se comparte entre los dos. Otro día, si nos invitan, le contamos todo lo que hemos investigado en toma de decisiones compartidas. Esto era respecto a hipertensión arterial. No es la investigación, este era un antecedente de la investigación. Esta investigación es sobre 4.000 personas, lo que presentamos, sobre su salud cardiovascular. Bien. ¿Qué les permite, bueno, me imagino que ustedes como estudiantes, es un insumo muy importante, pero ¿qué les permite ver este trabajo? Bueno, con este trabajo en realidad lo que se está viendo, comenzando acá en Maldonado, es conocer cómo se encuentra la población en cuanto a salud cardiovascular, porque como dice el nombre, se miden ocho esenciales para la salud, que incluye hipertensión, diabetes, actividad física, alimentación, el cual es el ítem más complicado en realidad. Pero bueno, te permite poner un valor del 1 al 10, para así saber en qué situación está cada persona y en global también Maldonado, para luego poder tomar medidas para, bueno, por supuesto, evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, porque siempre es en cuanto a prevención lo que buscamos, ¿no? Bueno, la prevención, que es una palabra clave, que me parece que nos ahorraríamos tanto dolor de cabeza, tanto dinero, tanto tiempo, si trabajáramos fuertemente en la prevención, pero hay etapas de prevención, ¿no? Hay diferentes estrategias, el mundo ha evolucionado, los conceptos han evolucionado. Una persona que tuvo un, por ejemplo, vayamos a lo que nos ocupa, que es lo cardiovascular, una persona que tuvo un infarto o un ataque cerebral, tiene mucho riesgo de que le repita, que vuelva a tener otro. Ahí hay que hacer lo que se llama prevención secundaria. Ya sabemos que lo tiene, hay que prevenir que no lo vuelva a pasar. Un paso antes es prevención primaria, es decir, aquellas personas que tienen mucha presión, mucho colesterol, es decir, que suman distintos factores, como decía Naomi, y que hacen que tengan más riesgo de tenerlo, eso se llama prevención primaria. Hoy el paso se ha movido un poco más todavía, para ir adelante, llegar a los más jóvenes y a los chiquitos. En estos paréntesis, en esta investigación, el grueso de los incluidos tienen entre 18 y 19 años, lo cual es muy bueno para esto que yo voy a tratar de terminar de decir. Hay que adelantarse a que estén los factores desarrollados y tratar de aplacarlos y de prevenirlos, de tomar estrategias, si da el tiempo, después veremos, como adelantaba Naomi, el déficit principal es en la alimentación. Si podemos hacer cosas referidas a la alimentación que ayuden a mejorar, eso sería muy bueno para el futuro de la salud cardiovascular de la gente. ¿Y qué se puede hacer para mejorar hoy la parte alimenticia? ¿Cuándo? Las excusas que ponemos, ¿no? No tengo tiempo, es mucho más fácil y termina saliendo más barato comprar algo pronto, sea ultra procesado o en alguna roticería que de repente cocine un poco más casero, pero estamos permanentemente delegando el tema de la alimentación, no lo ponemos como algo cardinal porque es más importante optimizar el tiempo y bueno, cocino algo, paso por el súper, compro alguna cosa pronta, pre, la tengo frizada. ¿Cómo se puede hacer para cambiar esa conducta? Bueno, primero que nada, lo fundamental siempre es poder tener acceso a un nutricionista que es el especialista en este tema, pero hay ciertas conductas como el preparar previo, por ejemplo, congelar verduras cortadas, es algo que ayuda bastante, que bueno, es algo que uso yo, que como estudiante de medicina a veces uno no tiene mucho tiempo tampoco, entonces congelar previamente ciertas cosas cortadas para facilitarte después, cocinarte alguna otra cosa, siempre por supuesto evitar los ultra procesados, porque si te pones a mirar hay veces que la diferencia de precios no es tanta con otras cosas que no tienen estos octógonos, que justamente están para prevenirnos de que esto no es saludable, pero por supuesto siempre lo mejor es ir con un nutricionista que te va a dar algo personalizado a tus ingresos, a lo que puedes comer, a lo que te gusta incluso, entonces bueno, primero que nada eso. Es fundamental, sí. Complementando lo que dice Naomi, que es todo así, ¿verdad? Nuestros estudiantes están muy convencidos y cuando uno es un estudiante brillante como es Naomi, lo tiene muy claro toda la... El abordaje de todas estas cosas requiere un abordaje global, desde la salud pública y desde la salud y desde la conducta de cada uno, ¿verdad? Para decir un ejemplo muy grueso, un siglo atrás, en 1900, de cada mil niños que nacían, 100 se morían, la mortalidad infantil era 100, pasó un siglo y pico y hoy es 10. ¿Qué fueron las cosas que bajaron más la mortalidad infantil? La pasteurización de la leche, la potabilización del agua, el saneamiento y la vacunación global, es decir, medidas de nivel global. En el Reino Unido bajó 50% la mortalidad de causa coronaria. ¿Qué cosas son las que impactaron más? Las medidas de control de tabaco que afortunadamente Uruguay tiene. Convenios de mutuo acuerdo, con todas las limitaciones que eso puede tener entre la industria alimentaria y los gobiernos para bajar el contenido de las cosas que son perjudiciales para la salud. Menos odio en los alimentos, menos... Yo estuve en 2006 en un congreso mundial en la universidad en Sydney y ahí me sorprendí porque PepsiCo, que es la que fabrica una gran cantidad... Los snacks. Mostró su línea verde. Tenía línea verde con snacks de mandarinas, de manzanas, de no sé qué, dando la estrategia. O sea, en los mercados donde está muy regulada la venta de este tipo, ya las empresas van con una visión para... En Montevideo, en la Sociedad de Cardiología, hicimos alianzas con supermercados, por ejemplo, para promocionar determinadas frutas y verduras. O sea, hay mucho camino para recorrer, yendo desde la conducta individual, como decía Naomi, hasta lo global macro. Si uno no aborda todos los niveles, es muy difícil tener resultados porque los seres humanos siempre encontramos algo para no hacer, ¿verdad?, lo que nos da pereza, no nos gusta o lo que nos facilita la vida. El autoboycott, que se llama, ¿no? Siempre tenemos una excusa para mantenernos en nuestra línea de confort y tratar de no hacer aquello que nos resulta incómodo, molesto, que no estamos de acuerdo. Ahora, la hipertensión arterial tiene connotaciones realmente muy serias, muy graves, ¿verdad?, puede tener consecuencias mortales incluso. ¿Hay una baja percepción del riesgo de la presión alta, como se le dice coloquialmente? Digamos, la mayoría de la gente es consciente de que tiene la hipertensión arterial. Hay un porcentaje que no lo saben, más o menos un poquito menos de un tercio de las personas no saben que tiene presión alta, ¿verdad? De los que saben, en general sí son conscientes, pero ya vemos que la adherencia al tratamiento no es buena y la adherencia al comer con baja sal tampoco es buena. Y desafortunadamente, y eso lo investigamos en la facultad por primera vez en el país, eso afecta más a los más desfavorecidos. Digamos, la gente que se atiende a nivel de los servicios, tanto de la Intendencia como de ACE, tiene más hipertensión que la que se atiende a nivel de los servicios privados. Y las personas con hipertensión que bajaron su presión a niveles normales son casi el doble a nivel privado que a nivel público. Esa es una injusticia muy fuerte. ¿Y por qué pasa eso? Múltiples razones. Una de ellas es que los que estamos en la salud no le brindamos el mismo cuidado a unos que a otros. Tiene que ver eso también con marcos políticas. Usted sabe que, o tú sabes que en esta época a uno le resulta difícil decir, usted, cuando los chiquilines de 18 años, cuando entran a la facultad, a uno lo tratan de tú. Cuando se introdujo el sistema de salud, se incorporó que para las instituciones privadas se les paga una cápita por cada persona que cubren, pero luego una por cumplir metas prestacionales. Entonces, cuando nosotros investigamos ese tema, había una meta prestacional en hipertensión. Es decir, por cada uno de nosotros tres, si estuviéramos en una institución privada, la institución cobra determinada plata por mes. Pero si además estaba la presión medida y figuraba en la historia clínica de cada uno de nosotros, si además uno era hipertenso y se le daban medicamentos y se le pagaba más, eso a nivel privado, a nivel público no. Entonces, si a nivel público ese mecanismo, que es un mecanismo, porque los seres humanos funcionamos así, ¿verdad? Si tenemos un control y una relación económica ligada a eso, lo vamos a hacer mejor que si no. Entonces, multicausal, como todos los temas complejos, pero un tema tiene que ver con eso. Otra que los médicos por ahí no ponemos el mismo énfasis porque tenemos menos control a nivel público que a nivel privado. Si la remuneración fuera a los pacientes, capaz que la adherencia era mayor en vez de ir a la mutualista. Hay programas en el mundo donde muestran que pagándole a los pacientes por mayor cumplimiento y todo eso, el sistema de salud ahorra. Es inaudito. Me parece que es una muestra clara de la descomposición de la especie. La verdad, porque estamos hablando de mi salud. No es que digan, bueno, es un trabajo, bueno, el trabajo tiene que ser remunerado y punto, no se negocia. Esto es una cuestión de la salud, es por mi bien, por mi cuidado. No puede ser que diga, bueno, no tomo los remedios. No, pero te voy a pagar unos pesitos. Ah, bueno, entonces sí los tomo. Esto nos lleva, yo en bromo dos por tres con gente amiga cuando charlamos que en Uruguay, para llevarlo a nuestro terreno, hemos ido teniendo una selección adversa, hemos ido quedando los peores. Ejemplo, en 1930 se dijo que se iba a hacer un mundial y en seis meses se tuvo hecho un estadio, se pudo jugar al fútbol. Le faltaban detalles, pero se pudo jugar. Hoy esas cosas llevan años. Los que eran capaces, rápidos. Con la tecnología y con todo lo que hay hoy, ¿no? O hacer la rambla de Montevideo, toda esa rambla fantástica que tiene Montevideo, todo se hizo en un siglo y pico atrás. Hoy viene mucho viento fuerte, tira unas piedras y demoran seis meses en volverse a poner. Nos pasó, se dio una selección adversa. Los buenos uruguayos no se reprodujeron de la forma que el resto. Esto es una broma, pero digo... Bueno, broma, pero también tiene un componente desierto, ¿no? Tiene que ver con que... Se ha deteriorado mucho todo, ¿no? Hubo generaciones que introdujeron la educación pública e hicieron que todo llegara a todo el mundo. Ahora hace 40 años que hay acuerdos entre la gente que sabe de educación de todos los partidos políticos y no logramos hacer que... Leía el otro día, escuchaba en la radio una entrevista que asustaba, ¿verdad? El 40% de los niños de tercer año, de quinto año, no son capaces de entender lo que leen, ¿verdad? Entonces el futuro de esas generaciones es terrible, pobrecitos, porque no van a poder sobrevivir en el mundo, ¿verdad? Y si le sumamos eso que tiene que ver con la formación, con la cultura, con el conocimiento, le sumamos el tema de la pobreza, ¿no? Que la pobreza en la infancia tiene un énfasis marcado, viene en un deterioro importante. Por suerte, quienes aspiran a gobernar tocan el tema, algunos más que otros, pero es un tema que está arriba de la mesa y que no lo podemos soslayar. Y eso es un problema de hoy que mientras lo tratamos, esos niños, esas infancias, se van a transformar en adolescentes y en adultos y van a ser quienes estén ahora ocupando los sillones que tuvieron una infancia pobre, con mala alimentación, con mala cobertura. Es un círculo perverso terrible, ¿verdad? Y a mí me duele. Mi papá era albañil, mi mamá era ama de casa, y Uruguay me dio la oportunidad de hacer lo que yo quise en mi vida, esforzándome con el cariño que ellos me brindaron, pero pude hacer lo que quería. Hoy quien nace en esa condición le es muy difícil, ¿verdad? Y realmente es injusto porque somos 3 millones de personas. Si nuestras clases de dirigentes y después toda la sociedad en común nos pusieron más de acuerdo en hacer lo que hay que hacer en las cosas básicas, podría ser muy distinto, ¿no? Es un buen razonamiento, un pienso que quedaría arriba de la mesa justo en un momento coyuntural, ¿no? Donde el domingo vamos a elegir nada más ni nada menos que presidente de la República, ¿verdad? Que tengamos conciencia y seamos inteligentes y utilicemos el sentido común. Tratamientos, bueno, ya una vez derramada la leche, llorar sobre la leche derramada, como se dice, una vez que ya está detectada la enfermedad, que la persona es hipertensa, bueno, hay que tratarla con determinadas técnicas o incluso con medicación, claro está. Ahora, lo ideal es evitarlo, ¿no? Cosas básicas como para evitar la hipertensión, ¿qué le pueden recomendar a la gente? Más allá del tema de la alimentación, los controles. Como siempre, la recomendación es, bueno, hacer actividad física. Por ejemplo, se recomienda hacer 150 minutos a la semana. Entonces, si se ponen a pensar, no es tampoco que tengas que entrenar todos los días, puedes tomarte unos minutos 5, 10, 15, lo que puedas. Es fundamental porque hay investigaciones que muestran que con cumplir eso de los 150 minutos semanales, disminuye un montón la probabilidad y el factor de riesgo de la hipertensión arterial. Por supuesto, la alimentación es clave también para esto. Y bueno, dejo al doctor especializado. Tú la pones en un aprieto, pobre Naomi, porque ella está en la altura de la carrera donde recién están empezando. Yo voy a ella porque usted dijo que era una estudiante brillante. Entonces, como tal, vamos a aprovechar y tenemos la oportunidad de tenerla acá. Ni que hablar. Y por eso yo la expongo a esa. Si le preguntas eso a la mayoría de sus compañeros, muchos estarían en duda de por dónde ir, ¿verdad? Hoy domina las... Digamos, yo te decía hace un rato, en 1900 la mayoría de la gente moría, los niños morían mucho. Esas medidas que mencioné acabaron con las enfermedades infecciosas, básicamente, ¿verdad? Digamos, después tuvimos COVID en el año pasado, pero fue la excepción. Hoy la gente se muere de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? En Uruguay. En casi todo el mundo, pero en Uruguay. Cardiovascular es el primer lugar. Cáncer segundo, respiratorias crónicas y causas externas. Accidentes y homicidios, etcétera. Todas ellas se pueden controlar. Hay tres cosas que inciden en todas ellas. Una alimentación adecuada, realizar actividad física y no exposición a humo de tabaco. Lo de actividad física, que decía Naomi, muchas veces cuando uno dice actividad física, piensa ir al club, comprarme cosas. No, es caminar. Es este... Si vas en auto, dejarlo dos cuadras antes y... Digo, tratar de encontrar activamente todas las circunstancias que te permitan juntar esos 22 minutos al día que hacen los 150. Bueno, eso es lo que iba a decir. Es media horita por semana y de lunes a viernes, porque ni siquiera... 22 minutos los siete días a la semana, ¿no? Pero nosotros tenemos en la facultad de un blog algún día, tal vez logremos que eso llegue a la comunidad, un blog donde semana a semana vemos las mejores investigaciones a nuestro juicio y publicamos un resumen y ponemos un videíto de contexto y demás. En una de estas, creo que fue la última semana o la anterior, hicieron una investigación en Reino Unido donde tienen una base de datos como la que nosotros estamos armando, pero tiene 500.000 personas que la vienen siguiendo hace 12 años, y ahí vieron que los guerreros de fin de semana, como es un término que se llama, los que se matan haciendo ejercicio en el fin de semana y no, tienen igual beneficio que si es todos los días. O sea, si uno tiene la opción, uno de mis consuegros, cuando yo publiqué en el blog un artículo similar, ya hace otro tiempo, de otra parte del mundo, me decía, qué buena noticia que me das, porque juega el pádel una vez por semana y juega como tres horas, ¿verdad? Entonces, ahí juntan los 150 minutos. En definitiva, entonces, actividad física que no implica ir a un gimnasio, que también puede ser, ¿verdad? Que uno puede hacer en la actividad cotidiana. Si uno trabaja en la construcción, no necesita más. Ya ahí hace, ¿verdad? Si uno trabaja en jardinería en la casa regularmente, también está agregando. Es no solo ejercicio arreglado, sino todo lo que hace uno que le acelera un poquito el corazón, ¿verdad? Que le mueve. Actividad física, alimentarse bien y evitar el humo de tabaco, esas son las tres principales con las que se reducen todos los riesgos. Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Cuándo va a estar disponible ese trabajo, la información? Digo, que la población pueda informarse. Acá tengo lo que mandamos a publicar a la revista Uruguaya de Cardiología, en el blog de la facultad, que después habría que ver una forma, cómo hace uno para que la gente se entere cuál es la dirección del blog. Es fundamental, eso es un elabón clave. Y todo eso, porque ahí hay mucha información de esto que está disponible, ¿verdad? Tenemos que ver algún día y pedirle ayuda a los comunicadores. Cómo hace uno para que se sepa que existe ese blog y que la gente pueda acceder a él. Una forma es venir a la mañana del 11. Se los puedo ofrecer y sugerir como buena estrategia. Ahí estamos a las órdenes. Cuando quieran, ¿verdad? Porque esta estrategia de tratar de mejorar la salud cardiovascular implica trabajar con todos. Ahora fue sobre adultos. El año que viene nos vamos a mover a secundaria y a primaria, porque en realidad si uno quiere ganar el partido hay que empezar en primaria, si no, no se gana. Ni qué hablar. Gracias, doctor. Un gusto recibirlo. Gracias, Nauro. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Tenemos que hacer una pausa 11.06. Ya venimos. Gracias. Gracias.